¡Dame tu mano y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos de Ecuador! ¡Ecuador! ¡Escúchame! ¡Ahora sí! ¡Qué color! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos de Ecuador! ¡Ecuador! ¡Escúchame! ¡Ecuador! ¡Ahora sí! ¡Ecuador! ¡Dame tu mano! ¡Escúchame! 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 ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos de Ecuador! ¡Escúchame! 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 ¡Ecuador! ¡Dame tu mano y venga conmigo! ¡Vámonos en viaje para buscar los sonidos maridos! ¡Ecuador! ¡Vámonos en viaje para buscar los sonidos maridos! ¡Vámonos en viaje para buscarlos! ¡Ecuador! 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 ¡Vámonos en viaje para buscar los sonidos maridos! ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Vámonos en viaje para buscar los sonidos maridos! ¡Ecuador! 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 ¡Ecuador!